Antiguamente era así, vivías pensando en mí Y todo por mí lo hacías, querías verme feliz Pero al mirarte hoy yo sé, que todo aquello pasó Me hace sufrir sin saber, cuánto te quiero mi amor ¿Será que no puedes ver en mi mirada la ansiedad? Mi tiempo todo en la espera, del teléfono llamar ¿Qué es lo que quieres de mí? Contéstame por favor Pero no me hagas sentir, un objeto sin valor Tú ya no sabes qué siento, ni te imaginas que lloro En mi silencio no miento, y tu presencia yo imploro ¿Por qué no quieres hablarte? ¿Por qué ocultar lo que sientes? ¿Por qué das vuelta a la cara y no me miras de frente? Recuerdo nuestro pasado, antiguamente era así Estabas enamorada de mí ¿Qué es lo que quieres de mí? Contéstame por favor Pero no me hagas sentir, pero no me hagas sentir Un objeto sin valor Tú ya no sabes qué siento, ni te imaginas que lloro En mi silencio no miento, y tu presencia yo imploro ¿Por qué no quieres hablarme? ¿Por qué ocultar lo que sientes? ¿Por qué das vuelta a la cara y no me miras de frente? Recuerdo nuestro pasado, antiguamente era así Estabas enamorada de mí 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 Estabas enamorada de mí